¡Bienvenidos! Una semana más al informativo histórico-arqueológico de Red Histórica. Hoy tenemos que empezar con una mala noticia que nos lleva a la cueva de la Rendija, en Herencia, Ciudad Real, que ha sido vandalizada. Las pinturas rupestres que había, ¿qué las podemos observar? Pues han sido dañadas. Ya tenemos otro caso de actores vandálicos en las de rupestre, con dibujos un poco fuera de tono. Y la verdad es que... La administración de Castilla-La Mancha se está quejando de estos hechos, pero también es cierto que los podían haber protegido antes para evitar que esto pasase. Por desgracia esto pasa mucho. Cuando se ataca un bien es cuando se decide proteger. Y este acto esquemático, pues bueno, para los arqueólogos y los historiadores de la antigüedad es importante. Es decir, vemos un animal, vemos a gente... Entonces, pues eso, el techo y las paredes han sido dañadas y no es una noticia agradable de decir. Pero bueno, vámonos a otra completamente diferente. Esta ya positiva. Muy positiva. En Calpe, en Alicante, en el yacimiento de Bañote de la Reina, que es un yacimiento romano, pues el ayuntamiento de Calpe ha decidido dejar de otorgar licencias para urbanizar la zona, para que no se puedan seguir construyendo edificios, porque lo que pretende es poner en valor este yacimiento romano y que se pueda visitar y que puedan venir turistas, etc. Y además quiere comprar también los terrenos circundantes del ayuntamiento para poder seguir excavando y conociendo mejor la zona. Es difícil, porque si es propiedad privada... Pero bueno, es bastante interesante. Sí, es un yacimiento además interesante. Por esta zona concreta se conserva una piscifactoría romana. ¿Qué es? Para quien no lo sé. Muy curiosa, pues se criaban peces. Artificialmente, digamos. Sí. Sin pescarlos en el mar, los tienen allí y los cogen. Y además también se quiere promover este yacimiento a BIC, a Bien de Interés Cultural. Eso será un paso muy importante, porque ya gozará de protección más... Sí, más seria, para que no haya ningún tipo de incidente y para que no se pueda construir, por supuesto. Sí, sí, es una noticia buena, la verdad. Una buena noticia que los ayuntamientos se preocupen así por... Sí, sí, porque luego hay ayuntamientos que realmente pasan de estas cosas. Por ejemplo, en Valencia, los restos arqueológicos encontrados en la Plaza de la Reina, se han decidido tapar en unas obras, con unos muros del siglo V, y dicen que bueno, que en un futuro ya los cavarán, pero vete a saber cuándo. Sí, en unos muros de época visigoda, ¿no? En teoría. Sí, sí, bastante interesante, pero bueno, no prima. Hay ayuntamientos que tienen más interés y otros que no tanto. Lo que pasa es que bueno, para Calpes era bueno para el turismo y... Claro, todo esto al final favorece. Sí. Y bueno, pues la última noticia es una anécdota también. La verdad es que el titular engaña, ¿eh? Parece ser que, bueno, ha salido un estudio en una revista científica de Madrid, en la que se encontró un tesoro el pasado mes de abril de época romana. Es un tesorillo, es el mayor encontrado en la zona de Asturias, con más de 200 monedas, pues proceden de Tesalónica, de Londres, bueno, de bastantes zonas. Y lo que pasa es que... ¿De qué época? Ah, bueno, es del siglo III y V después de Cristo. Vale. También hay monedas de Roma, de Arlés, de León, pero esto no lo encontró un arqueólogo, ni tampoco un profanador de yacimientos, que sabéis que no nos gusta. Lo que suelen llamar en las noticias un arqueólogo amateur. Pues este es un arqueólogo amateur animal. Se trata de un tejón. Bueno, esa es la hipótesis, porque se encontró cerca de una madriguera de tejón y seguramente el animal, buscando comida debajo de la tierra, pues encontró estas monedas. Casualmente pasó un señor por allí, en ese momento lo vio y llamó a la Guardia Celina. A ver si fue el señor. No, parece ser que fue el tejón. Era un miembro de la casa Hufflepuff, seguro, ¿eh? De Harry Potter. Y nada, la verdad es que es bastante curioso y este señor actuó bien, como siempre hemos dicho, que hay que llamar a la Guardia Civil. Y bueno, pues se han encontrado monedas de todo tipo, entonces es un buen descubrimiento accidental. Y este tejón, pues a lo mejor lo tendría que ser llamado arqueólogo. A ver si se estudian estas monedas. Sí, en eso están. De la tarde antigüedad. Y ya está, esas son las tres noticias que os traemos esta semana. Son pocas, lo sabemos, pero bueno. Lo que hay. Lo que hay, son las más llamativas. Nosotros tampoco nos vamos a inventar noticias. No, nunca. Y ya sabéis, si queréis mandarnos alguna noticia, nos la mandáis, nos escribís o lo que queráis. Hasta la semana que viene. Hasta luego.